Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva a nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, 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 ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero tanto Te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Vine a buscarte Ven en el cine como lluvia y al río Y así despacio tú llegaste hasta mi destino Voy a amarrarme Voy a promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no olvidarte de mi destino Vine a buscarte Ven en el cine como lluvia y al río Y así despacio tú llegaste hasta mi destino Y un momento vas a vivir Voy a amarrarme Voy a promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no olvidarte de mi destino Y así despacio tú llegaste hasta mi destino Vine a buscarte Porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Y hasta que te vós seotra Y hasta que te pareci de ella